El Ayuntamiento de Mislata celebró el pasado lunes 16 de febrero una nueva jornada de alcalde de barrio que tuvo su epicentro en la Plaza Músico y Bars, desde la que el máximo representante del consistorio mislatero atendió a numerosos vecinos a lo largo del día y desde la que se celebró el tercer aniversario de los aparcamientos públicos de Nemasa al final de la jornada. En esta ocasión, la gran novedad fue la presentación de Mislata Info, una nueva herramienta de participación ciudadana en forma de aplicación móvil. Hoy presentamos un moderno proyecto de aplicación informática para móviles que permite a los vecinos de Mislata notificar al Ayuntamiento cualquier tipo de sugerencia, de incidencia, de problema en la vía pública, en cualquier parque, en fin, cualquier cuestión que sea importante para cambiar nuestra ciudad y entre todos hacer efectivo el Ayuntamiento, la planificación urbana y también que los ciudadanos estén contentos con la gestión. Ser eficientes es muy importante y en eso trabajamos todos los días. Se trata de un nuevo canal de comunicación entre la Administración y los ciudadanos. Su principal innovación es una sección llamada Incidencias, a través de la cual los vecinos podrán avisar al consistorio de cualquier incidente que detecten en la vía pública, enviar la fotografía y tener un seguimiento de su resolución. Además, incluye otras secciones para estar al día de todo lo que ocurre en la ciudad. La agenda, cualquier tipo de información municipal, bandos, actividades, talleres, cursos, cualquier cuestión que hace el Ayuntamiento aparecerá en la aplicación que será importante para también transmitir en nuestras propuestas de cara a la ciudadanía. Con esta aplicación se pueden conocer todas las noticias del municipio y activar alertas para que Mislata Info recuerde al usuario las actividades de la agenda. Existen otras secciones como tablón de anuncios con los trámites, convocatorias y procedimientos municipales, los vídeos de Mislata Televisión y hasta una guía comercial con todos los establecimientos de la ciudad. Mislata Info estará disponible para Android y iPhone tanto en castellano como en valenciano. Es fácil de usar y que cualquier persona joven y mayor lo va a poder utilizar de una manera activa porque es muy fácil de utilizar. Eso es lo que queríamos, que fuera fácil. La presentación de la aplicación móvil fue tan solo una de las muchas citas de la campaña Alcalde de Barrio. El programa de actividades se inició desde primera hora de la mañana con la visita del alcalde al espacio multimedia de la fábrica, donde se imparte el curso de informática para mujeres. También visitó los talleres para desempleados que tienen lugar en las aulas de formación de la Agencia de Desarrollo Local de Mislata en la Plaza de España y a los alumnos del curso de operaciones básicas de cocina que llevan recibiendo clases desde septiembre y que realizan 20 menús diarios que van destinados a Cáritas. Durante todo el día, Bielsa estuvo informando a los vecinos y recogiendo opiniones en el punto de información y opinión ciudadana establecido en la Plaza Músico y Bars. En este mismo lugar, hizo entrega de los premios de la campaña Compra y Guaña una iniciativa para el estímulo del comercio local de Mislata. El punto álgido de la tarde fue el acto de celebración del tercer aniversario de los apartamentos públicos de Nemasa. A las 7, en la Plaza Músico y Bars, empezó una fiesta que congregó a varios centenales de vecinos que contó con la proyección de un audiovisual, con la clásica tarta de cumpleaños para conmemorar el acto y con una merienda a la que estuvieron invitados todos los mislateros y mislateras. Desde febrero de 2012 hasta hoy, se han firmado un total de 1.986 contratos de alquiler y solo en Músico y Bars, que incluye dos plantas de aparcamiento en rotación, han pasado 53.527 vehículos en estos tres años. Porque por cosas como estas, Mislata avanza y lo hace defendiendo lo que creemos que es propio, que es la gestión pública, que es posible, que las cosas municipalizadas son posibles, son eficientes. La jornada de alcalde del barrio supone una conversación directa con los ciudadanos de Mislata para conocer sus problemas, quejas y reivindicaciones.